Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque hoy de nuevo por el canal, de nuevo por Gol de Sergio, toca hacer un vídeo alucinante hablando de botas y también hablando de la marca NEC, porque la marca NEC hace poquito ha presentado una colección súper alucinante, pero pronto van a presentar otra colección de botas. La colección actual, la colección más reciente, es esta. Esta colección salió la semana pasada y se presentó con el objetivo de lucirla en el Mundial Femenino, porque durante el próximo verano va a haber Mundial de Chicas, Mundial Femenino, y bueno, el verano ya ha comenzado con esta colección que la marca NEC ha hecho oficial hace poquito. A mí esta colección me gusta mucho, es súper veraniega, por ello es súper llamativa y tiene color naranja, color naranja oscuro, claro, y también hay negro, incluso morado y un poquito de color blanco. A mí esta colección me gusta mucho y lo más importante es que en ella, después de mucho tiempo, apreciamos cuatro silos. O sea, la marca americana, después de muchos años, ha vuelto a tener cuatro modelos. Básicamente ya tienen cuatro porque han presentado hace poquito el nuevo silo Phantom Luna. Phantom Luna es un modelo adicional que únicamente van a utilizar las chicas, así que como el Mundial del Verano va a ser el Mundial de Chicas, la marca americana en esta colección ha incluido este silo llamado Phantom Luna. Se parece a Hypervenom, la verdad es que es muy similar a Hypervenom y es un modelo que únicamente van a utilizar las mujeres. Y bueno, esa colección me encanta, pero lo que ya quiero hacer es pensar en lo próximo y pensar en la colección que la marca americana va a presentar en agosto. Siempre en agosto o en julio la marca NEC presenta una colección que principalmente es negra. Esto lo hacen siempre, cada año se realiza esta iniciativa y durante el próximo mes de julio y también durante el mes de agosto, a lo mejor veremos que la marca americana como siempre presenta una colección que principalmente es negra. Y esta colección ya se ha filtrado al completo y ya la voy a mostrar en este auténtico video. Las tiempo han cambiado de generación en esta colección actual y ya veremos otro color nuevo en esta colección que saldrá en agosto. Esta es al completo la colección que la marca NEC va a presentar en cuestión de muy poco tiempo. Y a mí es una colección que me gusta menos que la actual, pero que también está muy chula. Lo que pasa, tío, es que esta está bastante apagada. La actual súper veraniega, pero esta súper oscura. Y bueno, vemos que hay negro como color principal, pero también hay blanco y azul, ¿vale? El azul y el blanco, en este caso, son los tonos de color secundarios y luego principalmente hay negro. Apreciamos mercurial, phantom GX y también tiempo. Creo que habrá phantom luna, pero las phantom luna aún no se han filtrado porque como es una bota que se ha presentado hace poquito, pues creo que la marca NEC está proteciéndola mucho. Y en esta colección veremos phantom luna, pero en esta imagen no se aprecian porque aún no se han filtrado. Pero bueno, serán también negras, también azules y también blancas. Comenzamos, si queréis, por mercurial, ¿vale? Porque las mercurial, tío, van a cambiar radicalmente. Es cierto que la generación es la actual, pero en esta nueva mercurial vemos un diseño nuevo. O sea, es una mercurial como la actual, pero estéticamente han cambiado y mucho porque ahora en la zona trasera, como ya me veis, ponen la palabra AIR. O sea, se presentaron así. Esta fue la primera mercurial de la generación actual, pero ahora para esta nueva campaña han cambiado estéticamente y ahora son así. Ponen la palabra AIR en la zona trasera y a mí esto, sinceramente, me parece muy, pero que muy raro. O sea, para mí eran mejores así, pero ahora han cambiado de decoración, de decoración, no de generación y son así. En la zona trasera pone AIR, la palabra A y mitad de la I las ponen en color negro, pero con el borde en blanco y la R y mitad de la I aparecen con el borde en azul. Ahí hay color blanco, color azul y luego la suela tiene color azul en la parte delantera y color negro con blanco en la zona trasera. Esto está bien porque son los tonos de color secundarios y el logotipo por ello también lo apreciamos en negro, en azul y en blanco. Esta bota es histórica porque es una bota en la que cambian la decoración y es una bota que sigue siendo la generación actual, pero que ahora tiene una decoración muy distinta a la principal, ¿vale? Porque la primera mercurial de la actual generación se lanzó así, pero ahora ha cambiado y será así. Esta es la combinación de colores para mercurial, que es, insisto, negra, blanca y azul y las Phantom GX serán así. En este caso también apreciamos estos mismos colores, pero vemos que también se nota que hay presencia de un color cercano al gris. Es cierto que gris tampoco es, pero es un color negro claro que parece grisáceo. En la zona trasera vemos este diseño que a mí no me gusta nada y para mí esta bota, tío, te lo juro que es horrible. O sea, a mí esta bota no me gusta nada. En los cordones hay un lugar distinguido de la bota, es decir, la bota tiene color negro, pero luego en la zona superior como que se hace un hueco para poner los cordones y a mí esto no me gusta. Hay muchas capas, la zona del talón es horrible y, bueno, esta bota será negra oscura, negra clarita, también blanca y también azul. El logotipo tiene la zona trasera en azul y tiene el borde principalmente en blanco, pero en la zona delantera hay un hueco en el cual ponen un logotipo de Nike en color gris. O sea, hay uno y dos logotipos, no solamente hay uno. Son estas las Phantom GX, una bota que a mí me parece horrible y las tiempo ahora en esta nueva generación que se ha lanzado hace poquito van a recibir este color que ya compartí hace tiempo y que es negro, también grisáceo y también azul. Este color secundario es el gris, pero a mí en ocasiones se me parece al plateado, te lo juro que a veces parece plateado. Aquí vemos este color como secundario y, bueno, el logotipo está en negro con el borde de la zona delantera en plateado, con el borde de la zona trasera en color azul y atrás del logo hay un lugar en el cual ponen plateado y dentro del cual ponen la palabra tiempo. Como bien veis, la zona de la suela tiene color plateado y luego los tacos están en color azul. El final de los tacos tiene color azul y lo más importante, tío, es que en esta bota han puesto una etiqueta, lo que la hace ser súper retro y también por primera vez en la historia, esta tiempo no se ha hecho con la piel de canguro. O sea, siempre Nike ha hecho las tiempo con piel de canguro, pero por primera vez en esta tiempo 10 no veremos la piel de canguro. Será un material nuevo el que utilicen y esta bota es histórica y termina de completar esta colección que saldrá en agosto. Saldrá en agosto, se podrán comprar, pero creo que ningún jugador de fútbol va a utilizar esta bota en partido oficial. O sea, Cristiano no usará las Mercurial, Gabi no usará las Phantom GX y luego las tiempo tampoco van a utilizarse. Creo que no, a lo mejor hay alguna excepción, pero la idea que tiene la marca Nike es relanzar esta colección al mercado, pero no dársela a ningún jugador. Está muy bien, es muy oscura en comparación con esta y es una colección que ya he mostrado en este auténtico video. Ha sido un placer, gracias por verme y seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gole Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 14.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 14.000 y ojalá esta colección os haya encantado. Hasta la próxima, me despido y nada, un saludo. Si os quiere, chao.